¡Espérate, espérate, espérate! ¡No manches, un visor! ¡No, cómo crees! ¡Es mi tío que me vino a ver jugar! ¡No manches, tramposo! ¡Hey, bro! ¡Hey, bro! ¡Espera, espera! ¿Qué pasó? El árbitro me está diciendo que no puedes jugar si no traes una de estas bandas. Estás rompiendo el reglamento. ¡No, cómo crees! ¡Perdón, árbitro! Lo siento. Tengo que ir con él, ¿verdad? Sí. ¡Corre, corre, corre! ¡Hey, tramposo, otra vez! Y tú no entiendes, ¿verdad? ¿Qué no te quedó claro en la primera parte de esta sección? Mañas en el fútbol. Que, por cierto, buen video. No, entrenador. La verdad estoy muy verde. ¡Me hace falta más barrio! Pues ni modo. Te va a tocar pagar el arbitraje y el seguro social de todo el equipo. ¿A poco estamos asegurados? Claro, este no es un equipito cualquiera. Ok, tiene razón. Tome. Ya me voy. Ingenuo. Ya salió para el desayuno. No, sean más mañosos, cracks. Recuerden que el fútbol no solo se juega con los pies, sino también con la cabeza. Ya se la saben. Una de las mañas más comunes y que puedes ver sí o sí en un partido de fútbol es colocar tu mano en el pecho del rival. La función de esto será que el rival esté siempre lejos del balón y no te lo quiten. Solo que aguas. Hay muchos defensas que no les gusta que les hagas esto y puede que te quiten el brazo de una manera no tan amigable. Ahora, si eres defensa y estás en una zona vulnerable como la de tu propia portería, con tu mano más cercana a la espalda del rival, realiza un pequeño empujón hacia el frente sin que pueda observarlo el árbitro. Esto servirá de desbalance para el oponente y evitará que pueda recibir el balón. Balón en movimiento y tanto el rival como tú quieren la posesión del esférico. Solo que hay un pequeño detalle y notas que el rival está un poquito más corpulento y al momento de que hagan contacto de hombros, te va a lanzar hasta la cancha de básquetbol. Evita esto haciendo una finta como si fueras a chocar con él, quitándote inteligentemente haciendo tu cuerpo hacia atrás para que el rival se siga de lleno hasta la cancha de básquetbol. Esta finta es muy difícil de hacer en un partido, ya que si no te sale puedes quedar en ridículo. Aquí la intención es ir de frente al oponente en un uno contra uno y cuando estés cerca de él, le vas a hacer una finta como si fueras a agarrar el balón con tus manos y justo en el momento en el que estás bajando tu cuerpo, vas a acelerar drásticamente conduciendo el balón y dejando el rival con la cara de WTF. Estas ya las últimas en las que el cuerpo ya no te da para más y te encuentras muy cansado. En este punto conduce el balón a una velocidad media y da un toque un poco fuerte al balón como si fueras a hacer un autopase y en lugar de cruzar por un costado del oponente, lo ideal será chocar con él y con esto el árbitro podrá confundirse y marcar falta a tu favor por una posible obstrucción. Últimos minutos del partido y tu equipo tiene la ventaja en el marcador. Si eres delantero o extremo, tu objetivo será resguardar y proteger el balón en el tiro de esquina del oponente con la intención de perder tiempo. Con esto el rival estará enfadado y hay de dos opciones. O puntea el balón para un saque de banda o tiro de esquina. O la otra opción es que te cometa una falta a tu favor. Y bueno cracks, ahí lo tienen, unas pequeñas mañas en el fútbol que lo hacen los grandes futbolistas. Y por qué no hacerlo tú, que eres un crack en la cancha. Si aplicas uno de estos ejemplos, no olvides comentar después y decirnos cómo te fue. Queremos también que seas parte de esta gran familia en YouTube, así que te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún contenido que estamos subiendo a diario. Y bueno cracks, hasta aquí hemos terminado este tutorial. Soy tu amigo el vecino y nos vemos en la próxima.